5 y 5 5 y 5 Deje gol a la paloma A tu la cava A tu la cava Si, arrancó para A No, es como un paloma azul, creo Eso es arrastre, verdad Lo traes del kilómetro Ok Ya, ok De donde ella salió alando De donde ella salió alando Ya, eh Ponle un alarma ahí Lo tiene en la cola ahí Está aquí en la casa La paloma está tratando de acomodar El paloma para triplarlo No creo que esté pintado No, no está pintado, eh No, no está pintado, eh Ponle otro alarma ahí El paloma se le quedó atrás No creo que esté pintado No, no está pintado No, no está pintado Ah No, no, no está tratando No, no va a cambiar Tiene que entrar Ah No, no se le el pastor Amén la palomita en el primer vuelo disparaba al kilo en una persecución allá en el kilo hizo varios ataques, varios pegues, hizo varios jalares, tuvo varias insistencias hasta que pudo arrastrar hasta aquí el palomo y se comprobó 0.6 a ver espérate Juanca ok, perfecto ella es la que viene hablando ella es la que viene hablando oh, ella está afuera ya, ya, ya y y y en y y y y y Vengo, está virando, está virando. Ahí, dice el hombre que está puesto. Y el palomo está, ella está tratando de jalar el palomo para acá y el palomo jala para allá. Nuevamente se volvió a mandar en una persecución. Ya se comprobó también ya que pasó el kilo. Y esta vez es una persecución con el diario. La valla de esa punta cae aquí. La valla está caer ahí. La valla está caer ahí. La valla, la valla. La valla. La valla está caer ahí. ¡Suscríbete al canal!